Pues Raúl González dejará de ser entrenador del Castilla al final de temporada y le va a suceder a Arbeloa. Vamos a comentar esta noticia que ha dado marca y sobre la cual tengo cierta información que creo que puede ser interesante. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues ayer ya no cabían más vídeos porque publiqué el de Marcos López, que además es un vídeo que siempre os va a gustar mucho y creía que ya no tenía que publicar más. Pero por la tarde noche salió la noticia de que Raúl dejaría de ser entrenador del Castilla la próxima temporada y que le sucedería a Álvaro Arbeloa. La verdad es que, bueno, pues os tengo que decir que al principio de temporada la información que yo tenía es que la idea era esta, pero no tenía constancia de que se lo hubiesen comunicado ya, como asegura marca. Y por lo tanto, bueno, pues me sonaba, os tengo que confesar que me sonaba también un poco a la canción de otros años, ¿no? No es la primera vez que, bueno, pues que me llegaba, que la idea es que Raúl acabase su etapa en el Castilla y que le sucediese a Álvaro Arbeloa y finalmente eso no se cumplía, ¿no? Por lo menos no se había cumplido el último año. Por lo tanto, bueno, pues una vez que me llegó eso y toda vez que yo no sabía que se había comunicado Raúl, pues la verdad es que lo tomé con cierta prudencia, aunque evidentemente le di bastantes visor de realidad porque ya no es una cuestión de, bueno, pues de dónde venía la información, sino de sentido común, ¿no? Después de seis temporadas que va a hacer Raúl en el Castilla, después de los resultados, ¿no? Que se están dando en el Castilla en forma de clasificaciones, en forma de, digamos, que buen juego y también en forma de desarrollo de jugadores, pues me parece una decisión de sentido común el considerar que el ciclo se ha acabado, ¿no? Marca, a través de José Félix Díaz, informa que esta decisión ya está tomada y está además comunicada a Raúl, lo cual me parece un matiz importante y que todo el mundo en el club ya sabe que Raúl dejará el Castilla y que será Arbeloa el que le suceda, ¿no? Bueno, varios temas, ¿vale? Varios temas porque al parecer la idea del club es continuar con Raúl en otro puesto, bien director, bueno, del Castilla o relacionado con la cantera, ¿no? En trabajo, vamos, en comunión con Manu Fernández, que es el responsable ahora mismo de la cantera o incluso formar parte del cuerpo técnico de Ancelotti. Hay una circunstancia que reconozco que me sorprende bastante a pesar de la buena relación que me consta que existe entre Ancelotti y Raúl, ¿no? Es así, hay buena relación, pero no sé, no sé si sería algo fácil de entender que Raúl fuese segundo entrenador o yo qué sé, o formase parte de su cuerpo técnico. La verdad es que a mí me sorprendería después de seis años que lleva en el Castilla. Sí que entiendo que el Madrid pueda querer conservar a Raúl o que Raúl tenga interés en seguir en el Madrid. Me consta que Raúl, bueno, prioriza sobre bastantes cosas el hecho de vivir en Madrid. Ha recibido diversas ofertas. La que más trascendió fue la del Villarreal, pero también ha llegado alguna de Alemania. Y la verdad es que Raúl no ha puesto fácil el salir del Madrid, bueno, pues porque su vida está aquí, porque evidentemente está muy cómodo en el club y tiene que llegarle algo muy potente para dejar el estatus actual. Lo que parece decidido es que no va a continuar el Castilla y la verdad es que por parcelar un poco el vídeo, ¿no? Después hablaré de lo que me parece Arbeloa, pero me parece una buena decisión. Bueno, pues los que habéis visto algún vídeo que he hecho al respecto sabéis cuál es mi opinión de Raúl como formador de la cantera, es decir, como entrenador del Castilla, que no tiene por qué coincidir con la opinión que yo tenga en el futuro si Raúl se convierte en entrenador a nivel profesional, si coge algún club o incluso, aunque es una posibilidad que ahora mismo veo bastante remota, si algún día se convierte en primer entrenador del Madrid, ¿vale? Digamos que con Florentino no hay demasiado feeling como para que esa posibilidad, mientras esté Florentino, sea real, ¿no? Pero es compatible pensar que Raúl no es el entrenador que yo quiero para el Castilla con que a lo mejor Raúl algún día se convierte en un entrenador de élite fuera de ese ámbito formativo. Insisto, no voy a repetir ideas que ya he expuesto en otros vídeos, pero creo que el Castilla tiene dos funciones fundamentales. Una es formar jugadores para el primer equipo, atender especialmente a aquellos jugadores con un talento especial, con algo diferente al resto y tratar de potenciarlos lo máximo posible al margen de los resultados del equipo. Y dos, hacer un buen trabajo de forma que ciertos jugadores que no tienen nivel Real Madrid sí que puedan revalorizarse y ser comprados por el mercado, ¿no? En este segundo apartado, yo creo que Raúl, en cierto aspecto sí que ha cumplido, porque, bueno, pues el Madrid ha seguido haciendo ventas desde el Castilla, pues la verdad es que bastante buenas. En el primer aspecto, ¿no? En lo relativo a formar jugadores especiales para el primer equipo y atender especialmente a estos talentos, ¿no? Y darles un espacio adecuado, creo que no se ha cumplido esta misión. Como tampoco se han cumplido los resultados deportivos. Al final, el Castilla no ha conseguido ascender. Es verdad que estuvo bastante cerca, ¿no? Hace dos años, pero no ha conseguido ascender. Para mí el objetivo del ascenso es un objetivo menor al lado de los otros dos, ¿no? Sobre todo del primero, ¿no? El de formar jugadores con potencial del primer equipo. Pero ni siquiera esa tercera parte se ha cumplido, ese tercer objetivo. Insisto, a lo mejor Raúl Mañana es un gran entrenador a nivel profesional y saca partido de los jugadores, pero para el Castilla me parece que su estilo no tiende a potenciar al jugador especial, que es bastante, bueno, bastante conservador como entrenador y, bueno, no dudo que pueda ser un buen líder en ciertos aspectos o que su ejemplo, ¿no? Su ejemplo de lo que fue como jugador sea muy adecuado para los jugadores, pero al final, bueno, pues creo que después de seis años esta es una decisión totalmente lógica. Y le va a suceder a Arbeloa, ¿no? Que de momento las referencias que tengo a Arbeloa son muy buenas, ¿no? En el juvenil creo que está haciendo un trabajo magnífico. Bueno, ha hecho temporadas de ganar todo menos la Youth League y de asombrar con el juego del equipo y además de potenciar mucho a los jugadores realmente buenos. El año pasado tenía bastante peor plantilla, pero creo que el juvenil ha jugado de una manera muy atractiva donde se le podía sacar, bueno, pues todo el partido posible, ¿no? A los jugadores más talentosos. Y este año, de nuevo, pues los resultados le están avalando bastante, ¿no? Pese a la derrota del otro día contra el Lille. Creo que, bueno, que es un entrenador atrevido, que es un entrenador que tiende a estimular bastante a los jugadores, que es cercano, ¿no? Y que, bueno, pues las referencias que me llegan son muy buenas, ¿no? Yo aparte, pues oye, no niego que me cae muy bien él. He tenido cierto trato personal con él y la verdad es que me parece, aparte, bueno, pues una persona yo creo que no me extraña, digamos, que los jóvenes estén contentos con él, ¿no? Pero, bueno, ahora tendrá que demostrarlo en un sitio más difícil. El Castilla, desde luego, que compite en una división más complicada que el juvenil ha. Habrá que evaluarle, ¿no? Con el mismo listón y el mismo rigor con el que yo he evaluado a Raúl. Es decir, si el Castilla empieza a jugar muy conservador, si el Castilla no potencia a los jugadores más especiales que tenga, si el Castilla no da un buen rendimiento, pues tendré que opinar de lo mismo que he opinado con Raúl, ¿no? Pero también será justo darle cierto margen de tiempo porque Raúl ha estado seis años y Arbeloa tendrá su primera temporada el año que viene y parece lógico, ¿no? Parece lógico, pues que necesite un cierto margen de tiempo y que también habrá que ver qué jugadores, ¿no? Puede heredar Arbeloa en el Castilla, ¿no? Raúl ha tenido diferentes generaciones. Es verdad que el Castilla actual es un equipo con poco talento, pero también es verdad que Raúl cogió en el Castilla al equipo que ganó la Youth League. Por cierto, con él como entrenador, que todo hay que decirlo, él entrenó en la fase final y me da la sensación de que muchos de esos jugadores después no han respondido a las expectativas que teníamos ni tampoco han tenido demasiadas oportunidades en el primer equipo. Hay una parte atribuible a Raúl, seguramente, otra atribuible a los jugadores y otra atribuible al entrador del primer equipo. Que creo que en el caso, sobre todo, de Ancelotti, bueno, pues hay poca iniciativa, ¿no? De contar con los canteranos. Es decir, no solo ha sido un problema de Raúl, pero creo que Raúl en esa parte de su trabajo, en la parte de proyectar jugadores para el primer equipo, sí que honestamente ha sido parte del problema, ¿no? Así que nada, ojalá que la solución a la que se llegue con Raúl, que es una leyenda del club, pues sea la mejor posible, la más deseada por todas las partes y que Arbeloa tenga suerte, ¿no? Mientras tanto, pues hay que, bueno, pues seguir la temporada de Castilla, que no va a ser complicada. Creo que ahora mismo está en puestos de descenso y a ver si el juvenil, pues se despide de la mejor manera posible con Arbeloa. Así que sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal, lo que no lo estáis. Un fuerte abrazo. Gracias.